No, la falta. La empresa es Garralente. La empresa es Garralente. ¿Viene una comisión? No, no, yo lo que te digo es que ella está manifestando aquí que aparentemente hay una actitud de oposición. Nuestra actitud va a ser no irnos, claro, es la nuestra, ¿eh? Ahora, ¿qué pasará? No sabemos, pero estamos luchando por esto, porque alguna persona o algún ente, algún fin, o la propiedad o quien sea, bueno, pues llega un entendimiento con nosotros, digan, bueno, señores, a usted le corresponde cinco, a usted seis, a usted ocho y punto, pero no, aquí de momento indemnización cero.